Música Bien, y llegar acá a La Paz, Bruno Sarubi, vos como joven intendente, estás culminando tu primer mandato. ¿Y vamos, vamos por la reelección o no? Bueno, sí, yo siempre lo he manifestado que es un... me siento muy cómodo en el lugar que estoy. Creo que se vienen haciendo bastante cosas, que venimos muy bien y también quedaron muchas cosas pendientes. La ciudad de La Paz, ustedes le han dado una impronta muy especial y reconocer la oportunidad que brinda esto de potenciar el turismo. El próximo 15 y 16 de marzo va a estar una convocatoria a los amantes de la pesca, una de las tantas convocatorias que ustedes tienen, en este caso la pesca del surubí. Sí, pero esto es muy importante porque genera muchísimo movimiento económico para la ciudad, ¿no? Sí, la verdad que es una de las fiestas más grandes, es la fiesta más grande que tiene la provincia en pesca y eso genera un movimiento turístico importantísimo para la ciudad. Una inyección en la economía importante y, bueno, y obviamente nos ayuda también a promocionar las demás ofertas turísticas que tiene nuestra ciudad. Seguramente muchos santafesinos, porque vos estudiaste muchos años en la Universidad Nacional del Litoral allí, hay muchos que están ya tan preparados con lancha de por medio y responder a la convocatoria de La Paz. Pero como joven intendente me imagino que en cuatro años tantas necesidades que de pronto lo que uno proyecta en la obra pública, lamentablemente lleva su tiempo, los estudios, la burocracia, la oportunidad de buscar los recursos económicos, por eso hay muchas obras que están en marcha, ¿no? Sí, por suerte hemos podido concretar varias obras con financiamiento nacional y otra con financiamiento de la provincia. Eso también para destacar la buena relación que tenemos tanto con el gobierno nacional como con el gobierno provincial y se han podido ir solucionando problemas. Hoy tenemos una planta potabilizadora de agua en marcha y un colector cloacal que lo teníamos roto, que generaba un montón de problemas ambientales y turísticos, hoy también está en marcha y además por primera vez La Paz va a tener una planta de tratamiento de los residuos cloacales. Y también ese plan de vivienda que alguna vez fue noticia de La Paz con la inundación de mucha gente que estaba viviendo en lugares con mucho riesgo, ¿verdad? Yo recuerdo que apenas asumió el presidente de la nación, uno de los primeros lugares que fue en ayuda fue aquí en la ciudad de La Paz, que fue noticia, lamentablemente, por las inundaciones. Sí, lamentablemente sufrimos dos inundaciones muy grandes al principio de gestión, los primeros meses de gestión y bueno, eso hizo que nos visite el presidente por una mala noticia, pero bueno, también nos ayudó a poder buscar resoluciones a los problemas que tiene la ciudad por ser una ciudad que atraviesa dos arroyos y con la cantidad de lluvia y la crecida del río nos generan serios inconvenientes. Por eso ya hay 100 viviendas en marcha.